Hola, mi nombre es Jessica y lo que vamos a hacer hoy es un tutorial de jabón a base de glicerina. Ok, comenzamos. Los materiales son... Bueno, el primer material es glicerina o algo que esté a base de glicerina. Hola, soy Stephanie y el segundo material es aceite de oliva. Hola, soy Guillermo y aquí tenemos el tercer material que viene siendo la manzonilla para decorar nuestro jabón. Hola, mi nombre es Fernando y el cuarto material es esencia de canela con naranja. Hola, mi nombre es Ivana y voy a mostrar el quinto material que se va a mostrar en este tutorial que es de la silicona para introducir el jabón. Bueno, el primer paso es introducir la glicerina y se va a derretir a Valle María. El segundo paso es vamos a engrasar el molde con aceite de oliva. Y el jabón es... Bueno, el tercer paso es echarle manzanilla para decorar el jabón. No, ahí está. Bueno, el cuarto paso es echarle la esencia a la glicerina derretida. Bueno, el quinto paso es introducir la mezcla dentro del molde. Y así va a ir quedando. Bueno, los jabones ya están aquí. La mezcla y se los vamos a esperar aproximadamente 24 horas para que se sequen y ya poderlos sacar. Bueno, ya están nuestros jabones hechos. Y lo que vamos a hacer es desmoldarlos. Tienen que quedar duros. Ya que están terminados, aquí están nuestros jabones. Para que se mantengan bien, que no se derritan, los podemos echar en una bolsa. Y se dan cuenta, está la manzanilla aquí adentro y es lo que le hace ver la decoración. Listo. Y este tutorial ha terminado. Y eso nomás pasa reales. Bueno, este jabón está constituido por glicerina. Que la glicerina te ayuda a humectar. Y precisamente es para las caras que están secas o con espinillas. Así que lo puedes utilizar. O también puede ser para las manos que te mantengan humectas. Gracias, este tutorial ha terminado. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.